La 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 la. Era Rodolfo un reloj que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo triste y solo se quedó. Pero una vida llegó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo. Fue Rodolfo sensación y desde ese momento toda burla se acabó. Era Rodolfo un reloj que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo triste y solo se quedó. Pero una vida llegó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo. Fue Rodolfo sensación y desde ese momento toda burla se acabó. Toda burla se acabó. Toda burla se acabó. La 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 Gracias.